Características. Sombrero grande y carnoso, es habitual ver ejemplares cuyo diámetro supere los 20 centímetros, de forma hemisférica durante buena parte de su desarrollo, adoptando con posterioridad forma plano convexo. Está sujeto a una cierta variabilidad en su color, pero siempre tiene tonos rojizos o su característico tono caoba. Su superficie es lisa y seca, si bien con la lluvia se vuelve algo brillante, aunque apenas es viscosa, difícilmente separable de la carne del sombrero. Margen regular con tendencia a exceder en los individuos ya viejos. Tubos alargados, adnatos, en la primera etapa de color blanco, después se vuelven amarillentos, para finalmente adoptar color oliváceo. Son bastante apretados y permanecen inmutables tanto al corte como al tacto. Poros igualmente apretados y redondos, pero de tamaño desigual, la evolución de su color es idéntica a la de los tubos, siendo también inmutables al roce. Pie ventrudo cuando es joven, algo más alargado en los especímenes adultos, a veces puede llegar a tener más diámetro que el propio sombrero. Su color de fondo es el blanquecino o amarillento, pero está manchado o reticulado de rojo, a veces en su totalidad, de viejo suele ser algo más o cráseo. Destaca de forma notable su apariencia carnosa. Carne espesa y firme, muy consistente, de color blanco salvo bajo la cutícula, donde es un poco rojiza. Su olor es muy agradable, y su sabor no lo es menos. Habitat. Aunque su nombre la ligue exclusivamente a los pinos, también sale bajo ayas o robles, dando un primer brote en primavera y apareciendo de nuevo en otoño. Es una especie especialmente abundante en algunas zonas, no así en otras, si bien está muy extendida por toda la península ibérica. Observaciones. Se trata de un excelente comestible muy cotizado, que junto al edulis, aereus y reticulatus, constituyen el grupo de los grandes boletos comestibles, los denominados hongos, sexo migueles. Es con mucha frecuencia confundido con el hongo negro, boletus aereus, que no tiene nunca esos tonos caogás en el sombrero, mucho más bronceado. El boletus regius es más rosa, y sus poros nunca son blancos. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete a mi canal, Zetas y Hongos. Hasta la próxima amigos.